Cuyo Esto es Cuyo, un pueblo que se encuentra a 25 minutos de la plaza de Arma de Guaral. Antes de la reforma agraria, llegó a su máximo apogeo en producción agrícola, tales como algodón, azúcar, frutales como mandarinas y resaltamos su producción de tabaco, convirtiéndose en una de las haciendas más poderosas del norte chico. Cuyo se funda a raíz de los terratenientes y un grupo de personas de raíces italianas con apellido Piaggio. Empezaron a explotar los feudos de Guaral, nombre que hoy se escribe con H. Sus alcances de tierra llegaron a manejar miles de hectáreas. Esta ex casa hacienda, una de las más poderosas, hasta contaba con sus propias pistas de aterrizaje. Hola, Nanti, ¿qué tal? Cuéntanos cómo empezó toda esta iniciativa para hacer arte y cultura acá en el pueblo de Cuyo, ¿a causa de qué? Bueno, creo que uno de los aportes que nosotros trajimos fue cambiar este pueblo. Y este pueblo tomó el reto de esta idea, de esta iniciativa, que hoy lo está logrando a punta de organización, a punta de punche, porque Cuyo lo merecía, Cuyo fue azotada por el huayco, por el tema tan, digamos, que fue azotado a muchos pueblos, Cuyo fue de manera muy triste, azotada por este fenómeno, que lamentablemente muchas autoridades se sumaron al trabajo, al apoyo, pero eso fue del momento, ¿no? Porque Cuyo necesita apoyo, no solamente en ese momento, sino ahora. Y es ahora cuando nosotros llegamos aquí, este pueblo con mucha historia, con mucha tradición, mucha cultura, no tiene luz, no tiene los servicios básicos. Entonces, eso nos empujó. Y las madres, los padres, nos decían diariamente, queremos apoyo, queremos que Cuyo crezca. Pero aquí la gente está dividida, ya no cree más, no cree en poder surgir. Estaban conformados, vivían conformistas de su situación. Eso nos empujó a poder impulsar un trabajo cultural aquí. Y hoy estamos viendo el apoyo de muchos artistas, muchas personas, que desinteresadamente, con toda su voluntad, han venido a apoyarnos a esta causa justa y noble. ¿En qué medida ha despertado la conciencia? Y podrías contarnos, tal vez, algún anécdota que en este pueblo se ha visto ese cambio gracias a este trabajo del arte consciente. Igual, ¿no? A la gente que tiene su tierra y a la gente que no tiene. No se unen. Entonces, los pobladores acá, de manera injusta, viven esa desunión, esa división, que no ayuda a su desarrollo. Por eso que han vivido de manera conformistas, durante tantos años, sin luz, sin agua, sin desagüe. Es un poco triste su realidad. Y las anécdotas son múltiples, ¿no? Por ejemplo, como escuchar a una madre que nos decía, ya soy tan vieja y veo que mi pueblo no surge, no crece. Y siempre mi sueño fue que este pueblo crezca. Y creo que me voy a morir y mi pueblo no va a crecer. Eso nos llegó al corazón, nos impulsó, nos motivó a que ellos sí pueden organizarse. Podemos ver cómo toda la gente se ha sumado. No solamente porque de pronto presentamos números artísticos, sino porque todos tienen las ganas de poder apoyar y poder colaborar con esta idea, con este proyecto de cuyos encantos, cuyos florecen. Actualmente se viene recuperando y la puesta en valor gracias al esfuerzo y la propuesta liderada por el Centro Cultural de Huaral, encabezada por el promotor cultural Anampi González, joven artista plástico que viene trabajando y aportando desde que la casona fuera azotada por el desastre del niño costero, la comunidad organizada, la junta directiva y muchos profesores que se han sumado de forma voluntaria, hoy Cuyo se viene recuperando. Este es el proyecto Cuyo Florece, primer festival cultural. Yo creo que algún día se morirá la muerte y será la moneda de amor y de verdad. Ese día el hombre será de color alma y el odio arrepentido querrá volverse amor. Los niños tendrán risas, los hombres tendrán paz. Dios se volverá hombre y así se quedará. Hoy Cuyo cree y confía en que solo organizados y en trabajo conjunto pueden conseguir una vida más digna. Ahora se viene la lucha por conseguir la energía eléctrica, agua potable y desagüe. Cuyo, hoy más que nunca sigue en constante actividad. Los pobladores de Cuyo están conscientes que no pararán hasta conseguir un mañana mejor. Cuyo, hoy más que nunca sigue en constante actividad. Más que nunca sigue en constante actividad. Más que nunca sigue en constante actividad. ¡Gracias!